La historia de la vida Ustedes y nosotros sabemos bastante Dicen que si sucede es porque realmente lo buscamos Y cuando sucede, ese momento, ese encuentro, esa unión Se transforma en un abrazo que trasciende la historia La vida da muchas vueltas Y desde hoy, la vida y la historia nos encontrará unidos en la piel Con los que dejaron la suya por estos colores Y lo volverían a hacer contra todo y todos Nos encontrará unidos en la piel de los que volvieron sin que lo llame Nos encontrará unidos en la piel de los locos Que creyeron que otro loco podía hacer historia Y lo siguieron hasta el final Entonces, ¿cómo se escribe la historia? Así Unidos en la piel